Las estrellas, más de 25 años como reportero de espectáculos, más de 5.000 entrevistas con artistas de gran profesionalismo y con reconocimiento nacional e internacional. Estás a punto de disfrutar el mejor programa de espectáculos online, Los Chismes del Momento, como tú los quieres, sin censura. Quédate con nosotros, Charlie Espectáculos y las Estrellas. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Una entrevista más de Charlie Espectáculos y las Estrellas en el Santuario Artístico de Aguascalientes. Invitado de lujo, don José, emblemático, institución y sobre todo, pues un clásico, vendiendo burros. ¿Cómo está? Estoy presente. No, pues mire, de salud, bendito sea mi padre Dios, que ando, no al 100, que digamos, como cuando tiene uno los 20, 25 años, pero ahorita, pues todavía, a la edad que tengo, pues tengo 72 años y pues yo sigo con mi labor, mi labor de mi trabajo en cuestión de mis burritos, que yo en ese, inicié yo mi carrera de comerciante ambulante y este, en el 72 empecé y ahorita tengo 72 años y pues este, yo, mientras Dios me dé licencia de, de tener fuerzas, que Dios me dé licencia de seguir adelante, pues voy a echarle ganas, porque si me, si no hago actividad así, pues me, las fuerzas se me van terminando, es como un carro, carro que ya no, ¿cómo se llama? Enyoncado, le doy uno todos los huesos y toda esa cosa, no, yo, bendito sea mi padre Dios, que pues este, todavía Dios me ha dado licencia de, de seguir adelante con mis clientes, tengo muchos clientes aquí en Aguascalientes, algunos ya se nos adelantaron, pero los que están aquí en, que viven todavía, pues aquí, yo ellos, yo necesito de ellos y ellos necesitan de mí, yo les digo antemano que, que coman burritos, que me procuren, porque va a llegar el día que me voy a retirar de este mundo y pues nomás los van a, nomás van a, a quedar los recuerdos de los burritos, pero yo, pues yo, de aquí de Aguascalientes, yo, este, inicié el 72 y todavía, este, fui el primero en, en iniciar este trabajo. Don José, más de 51 años, fue, es pionero de lo que es la venta de burritos, pero ¿cómo inicia? Platíquenos de eso, ¿por qué esa profesión? ¿Se dedicaba a otra cosa o, o su familia, viene de familia? No, es que yo, yo este, yo antes era, este, como, era, este, trabajador de, ¿cómo se llama? Era, era obrero, era jornalero, jornalero, de allí, este, ¿cómo se llama? A los 17 años tuve un accidente muy fuerte que me quebré mi brazo y, este, ya de allí, pues, me casé, me alivié de mi, de mi accidente que tuve, ya me casé a los 17 años, a los 17 años me dijo mi señora, oye, pues nos lo estamos viendo muy, muy fuerte, este, ¿cómo ves? No te da, no tienes vergüenza vender burritos de harina, le dije, mija, yo vendo al diablo si se deja, le dije yo, le dije. Entonces fue la idea de su esposa. De mi señora, que Dios me la tenga en el cielo y entonces ya empecé con 10 burritos y llegué a un tianguis, digo, llegó, perdón, llegué a un, a un, este, un taller. ¿Cuál era la venta? ¿En un taller? En un taller. ¿En dónde más o menos? ¿Sí se acuerda? Aquí en Lornedo. ¿En Lornedo? ¿Dónde vivía? ¿Aquí no vivía en las huertas? No, todavía, no, pues todavía las huertas no se iniciaban. Se inició en el 78 las huertas. Exactamente. ¿Dónde vivía? Yo antes, yo antes vivía en el Llanito. ¿En el Llanito? Y en la, este, Francisco Villa, en la Gremial, en esas dos partes. Entonces fue en un taller la venta, la primera venta. Sí, cuando ya, este, ¿cómo se llama? No, pues más duré en hacerlos que en terminarse. Luego le dije yo a mi señora, oye, pues está bueno este trabajo. Le dije yo, pues vamos a ver, a ver, hasta dónde llegamos. Y ya otro día hice 20 burritos también y ya me, en dos talleres, luego lo terminé. ¿Pero andaba caminando? Andaba con un taller, bicicleta. Sí, yo andaba caminando de primero. ¿De primero? Sí, con una canastita. Ya después Dios me dio licencia de, de subir, aumentarle a los burritos. Llegué hasta 50 en mi bicicleta y luego ya le di a los 100 y luego ya de allí, pues este, de allí ya, ya le fui aumentando y en ese tiempo yo los daba a peso. A peso. A peso los daba yo. Fíjese nomás. Y don José nomás era esa zona, ¿no? Sí. Y ahora ya todo Aguascalientes. No, ya bendito sea Dios, ya todo Aguascalientes me conoce. A veces me, me, me saluda gente, bueno de los que me conocen. Yo, ¿qué no te acuerdas de mí? Toda esa cosa. Porque yo ando a las gasolineras como soy ambulante. ¿Qué, bolet? ¿Qué andas haciendo? Pues no me conocen. No, le digo, pues ya me da, le digo, pues yo ya no. No, pues yo soy hijo de, ¿sabe? De un amigo mío, agraviendo la presencia como de mi edad. ¿Verdad? Ah, es donde ya me acuerdo de eso. No, pues nos da mucho gusto, nos abrazamos y pues es muy bonito que siento yo, ¿verdad? Porque yo, pues yo me he portado, pues con mis clientes les he dado lo mejor de mi vida y los he respetado y ellos también me procuran y yo ahorita, bendito sea Dios, pues que, pues este, ya tuve unos fracasos muy fuertes. Yo aquí viví en las huertas. Vivo todavía, todavía vivo yo aquí. La diferencia es que yo, este, pues tengo, me salgo yo a una temporada con un hijo, otro con otro, porque ya, pues se me adelantaron mis seres queridos, que fue primero mi hijo y luego a los dos años se me fue mi, adelantó mi señora y yo vivo solo ahorita. Don José, eh, grandes recuerdos tiene, pues de tantos años vender burros, pero también muy tradicional en la feria, lo veía yo saliendo del palenque y usted varias veces se lo digo de todo corazón, me regaló los burros, muchísimas gracias. No, pues, yo. Todavía va a la feria. Bendito sea mi padre Dios, que todavía. En la madrugada. Sí, yo en la madrugada ando allí para arriba y para abajo, ahí en el casino de la feria y ando todo eso, para arriba y para abajo y bendito sea Dios que hasta ahorita, pues este, yo le pido a Dios que me dé licencia de, que me dé, la mejor riqueza para mí, no sé si para todos, ¿verdad? Pero para mí es, el dinero es muy, es muy indispensable, pero lo que yo anhelo más es la salud, que es lo principal, que no me falte un platito en mi mesa, no tener contratiempos jurídicos ni accidentes y yo si no, si este, si Dios me da licencia, pues yo le echo ganas lo más que puedo y eso yo se lo seguiré siendo hasta que Dios me dé licencia de retirarme de este mundo. Por eso, pues, si ustedes me, me dan alegría, yo, yo también les doy alegría. Don José, ¿quién no ha comido sus burros? Ah. Los burros gobernadores, de todo, ¿quién no ha comido? No, 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 de todo, todo Aguascalientes, los que me, de la edad de mía. Claro, ya ahorita, ya de los, y también de los, ¿cómo se llama? De los dos mil para arriba, de ahorita, de los casi todos. Ah, no, muchas generaciones. Yo no gusto, yo, 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 yo hago, yo les vendo a los que Dios me dé licencia, a los que me compren. Y, pues, yo hasta ahorita no he tenido contratiempo que les hagan daño, porque, pues, este, y como yo, yo estoy en salubridad, tengo, este, ¿cómo se llama? Eh, tengo pláticas con ellos, me dicen qué es lo que haga y toda esa cosa. Compre lo mejor especial de, ¿cómo se llama? Donde esté limpia la, el establecimiento. Y, pues, yo lo que, de mi parte, yo preparo las, la comida lo más, lo más, lo más fresquecito que sea. Yo me levanto a las cuatro de la mañana. A las cuatro de la mañana para salir a las ocho. Y yo, me, ustedes gustan, yo ando en los tianguis, ando en la feria que ya, ahí viene ya de vuelta. Y, pues, allí, allí yo tengo, este, la voluntad de que ustedes verlos. Me da mucho gusto, les deseo lo mejor. Y aquí estoy para servirle, hasta donde Dios me dé licencia, de estos huesitos que anden, que anden trabajando. ¿Cómo se siente, don José, un clásico y todo? Pues, yo, fíjense que yo, sinceramente, yo ya me siento un clásico. Gracias. Porque aquí en Aguascalientes, aquí no había nadie en quien vendiera burros. Yo fui el primero que inicié y aquí hay personas que lo valoran y lo han visto. Y lo ven todavía, desde niños hasta jóvenes grandes, señores grandes. Y, pues, yo les deseo lo mejor y yo estoy para servirles donde ustedes me encuentren. Le brindo un aplauso, algo más que quieran comentar. Gracias por esta entrevista. Pues, que me den, ¿cómo se llama? Me den confianza y, y ya saben que yo estoy, este, yo necesito la ayuda de mis clientes. Y los clientes, y, y yo también necesito de mis clientes y ellos necesitan de mí en cuestión de alimentación. Estoy para servirles lo mejor que se pueda. La comida está muy fresquecita. Yo me levanto, yo hago la tortilla de harina a mano. No crean que es de fábrica. Yo la hago a mano y la comida también está muy fresquecita y todo eso. Y, y, pues, yo les deseo lo mejor que se den, que me, que me tomen en cuenta esta persona que, pues, yo ya soy de la, de la cuarta edad. Yo ya pasé la, toda, pasé todo eso ya ahorita ando en la cuarta edad. Y bendito sea Dios que a esta edad ya habemos muy pocos. Pues, yo soy del 52, háganle, háganle la cuenta. Yo ya, pues, antes digan que ando en este mundo. Y el día que ya me retire, pues, nomás los recuerdos quedan, dijo Antonio. Y con esta entrevista, don José, va a tener más, más clientes, va a ver que sí. Y Dios me los socorra a todos y estoy para servirle y muchas gracias. Una entrevista más de Charle Espectáculos. Gracias. Ando.